Certa en C5N, se conocieron imágenes del momento en que tiroteaban a este comerciante de 61 años, Rolando Omar Villafañe, Fernando Tocho. Así es, fíjense las imágenes, primeros minutos del día de hoy, 0.40 minutos habían pasado y este trabajador de 61 años estaba ingresando su camioneta en su fábrica, en su algodonera, cuando fue abordado por al menos dos delincuentes que bajaron del vehículo Peugeot 208. Fíjense, ahí el ingreso de la camioneta, marcha atrás y todavía el portón abierto. Van a ver en el vértice inferior derecho de la pantalla cómo se asoman al menos dos delincuentes, uno empuñando un arma de fuego. Le dispara, si se puede sacar el graf para que se vea bien. ¿Queda tapado? Sí, queda tapado, para que se vea bien cuando los delincuentes se asoman al portón y le disparan para luego darse a la fuga. Fíjate ahí, el auto, los dos delincuentes disparan y empiezan a correr y fugar en sentido a Ramos Mejía, en donde se encontró este vehículo abandonado. La policía científica levantando las huellas de este rodado Peugeot 208, en este mismo momento, para dar, insisto, con esta banda de asesinos y delincuentes que asesinaron a sangre fría a este comerciante. Fernando, ¿en estas imágenes se ve ingresar en sentido contrario a contramano a estos delincuentes? Sí, hacen una primera pasada y después regresan para después darse a la fuga. Ahí está, mirá, tenés razón. Ahí van en contramano. ¿No es ese el auto? Sí, después regresan y fugan. Así está acreditado, no solo en estas imágenes que son prueba objetiva de la causa, sino también en el testimonio que han dado vecinos, que no llegaron a robarle nada porque él se resistió y llegó a tomar su arma. Ese es el motivo por el cual se terminan dando a la fuga, porque no esperaban encontrar la resistencia y menos armada. Claro, y no sabían si él estaba solo. Claro. Claro, creyeron que había otra persona más o varias personas y es por eso que se dan a la fuga sin robar nada. Fíjate ahí el cuadro. De hecho, uno de los delincuentes casi que se quiere poner a resguardo porque llega a escuchar alguna detonación que fue la que hizo la víctima. Pero estas imágenes ya forman parte del expediente que está investigando este homicidio en ocasión de robos.